El tiempo pasa, las cosas cambian, van a ver ustedes este video y se van a dar cuenta como han cambiado muchas cosas. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, por un día distinto sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto y porque vuelvan al nido nuestros seres heridos. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no Adriana? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Sí, han pasado ya muchos años, no han pasado los años, pero seguimos con los mismos bríos y los mismos anhelos para que el país cambie y en eso hemos seguido trabajando. Pero ya no los mismos amigos ni los mismos aliados. En realidad toda la gran disidencia del movimiento socialismo ya no está más. Los grandes constructores de ese instrumento político no están más dentro del movimiento socialismo. Somos todos disidentes ahora y es lamentable que este movimiento se haya convertido en un movimiento de oportunistas y de improvisado. Ya no hay más esos cuadros ideológicos, esa gente que no solamente militaba, aportaba ideológicamente, sino que también daba todo, ¿no? Por su pueblo y una causa. Parecería que esta es la canción que debería cantar Adriana Gil, ¿no? Que ya hoy tendría que cantar. Mire, Jimena, el tema es de que muchas veces cuando uno tiene buena fe uno cree en los proyectos y en las personas, pero eso no es eterno. Es decir, uno cuando tiene ideología y tiene un pensamiento propio no va a ser cómplice de muchas cosas. Uno tiene derecho también a decir, no estoy de acuerdo y por lo tanto tomo otro camino dentro del mismo camino que es la construcción de un nuevo país. Yo tengo grandes, grandes amigos dentro del movimiento socialismo, los sigo teniendo. Tengo, por supuesto, muchas desavenencias y problemas con los recién llegados que son los que ahora me procesan. Muy bien, quiero saludar en la ciudad de La Paz al jefe de la bancada de diputados del MAS, don Roberto Rojas. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Jimena. Saludar también a toda la población que no está bien en este momento. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? La comisión de ética dice que Adriana Gil debe ser suspendida. ¿Por qué, por favor, don Roberto Rojas? Evidentemente, Jimena, el 7 de febrero del presente año ha habido una denuncia de parte del viceministro de descolonización que la compañera colega que ha hecho declaraciones por dos meses de comunicación indicando de que refiriéndose a todos los diputados de Cámara de Diputados de Baños Humano. Esto no es la primera vez que ha manifestado, siempre nos han tratado, ganado, rebaño, pero es un acto de discriminación que, de acuerdo a lo que es ley de discriminación, somos iguales, de acuerdo a la condición política del Estado, somos iguales en los mismos derechos como ser humanos, seamos indígenas, originarios, campesinos, pero de esa manera, en muchas oportunidades, la compañera nos discrimina a los indígenas, originarios, campesinos, de la misma manera ha manifestado públicamente y además ha referido al diputado Carlos Bonifaz, indicando que es irrelevante, ilustre, desconocido y además insultando al presidente del Estado Plurinacional, que es amorales y además de eso, mal agradecido, mentiroso, son totalmente palabras agresivas que ha manifestado de manera pública por esta denuncia, ha sido remitido. Nosotros tenemos esto, esto, la Constitución Política del Estado, es el reglamento general de Cámara de Diputados, también tenemos reglamento de ética, reglamentos de licencias y habilitaciones, muchos reglamentos que todos los diputados, titulares, suplentes, nos basamos este reglamento. Por esa situación, a denuncia del viceministro, se ha pasado a la Comisión de Ética, en la Comisión de Ética, basándose en lo que es el reglamento de ética, en ese momento ya está en el despacho del presidente de Cámara de Diputados, de la doctora Zébeca Delgado, donde sugieren en la resolución de que la suspensión de acuerdos de reglamento, artículo, ha transgredido en lo que es el artículo 8, el numeral 4, que es falta grave, la discriminación de la diputada que ha manifestado... Le pregunto, diputado. ...en la cual en este momento está en la presidencia, pero con una recomendación de lo que la suspensión de tres meses. Pero nosotros, esto se va a debatir en el Pleno de Cámara de Diputados, lo que es la recomendación que ha emitido la Comisión de Ética. Diputado, ¿qué pasa cuando desde el MAS se le dice a alguien derecha vendepatria? ¿Esa persona también tiene derecho a denunciar por discriminación, por decirle vendepatria? Todos los asambleístas tienen todo derecho, los mismos derechos que sean de oficialismo como de la oposición. Tienen todo derecho porque la Comisión de Ética está compuesta de las cuatro fuerzas políticas. Está del MAS, está de Convergencia Nacional, está de Unidad Nacional y otra fuerza de Alianza Social. Son cuatro fuerzas políticas que está compuesta la Comisión de Ética. Permítame, por favor, diputada Adriana Gil, ¿se va a volver cada vez más difícil hablar? Por supuesto. Yo creo que hay que ser muy claros en esto, Jimena. Cuando no hay argumentos, cuando no hay la capacidad de debate, se recurre a este tipo de trampas, de mentiras y de calumnias, por supuesto. En este caso, para alejarme del cargo, mi voz es muy molesta para el movimiento al socialismo. Se ha anunciado que en los próximos tres meses se van a aprobar leyes muy importantes y, por supuesto, quieren a diputados serviles y que estén ahí calladitos, silentes, sin ninguna opinión. Otra vez está diciendo diputados serviles. ¿Otro proceso, probablemente? Estoy diciendo que, diputados, que no vayan a hacer su trabajo de fiscalizar. Y cuando uno no cumple su deber, uno está siendo servil. Yo me hago cargo, Jimena, de lo que dije. ¿Usted les dijo rebaño? Yo le dije al presidente Evo Morales que fue mentiroso y desleal con los hermanos del TICNIC. Y me hago cargo y lo ratifico, porque eso no cabe en la categoría de discriminación. Entonces, esto realmente es una gran injusticia. Ahora el diputado va a arguir un montón de cosas. Vamos a tener la chance también de que en el Parlamento ustedes, como medios de comunicación, estén presentes en el proceso. Y para que vean que ellos no tienen ningún tipo de argumento. La Comisión de Ética tiene denuncias gravísimas por diputados violadores, por diputados que avasallan, avasallamientos seguidos de muerte, y jamás dan curso, se estrellan ebrios con movilidades del Estado y jamás prosperan. Pero esta diputada, ¿qué hace su trabajo? Hay una asambleísta presora, ¿no? Bueno, ahora, pero en el Parlamento no. En el Parlamento no hay antecedentes. Yo voy a seguir llamando las cosas por su nombre, aunque les moleste. Y lamentablemente, desleal y mentiroso que es por eso el gran proceso, no tiene absolutamente nada que ver con discriminación. Yo no, en todo caso, que sea el presidente y no un yuncu que me inicie un proceso por discriminación. ¿Cuál es el yuncu? Es como más o menos un chupamedias. ¿Pero quién es el yuncu? Es el viceministro que, sin tener vela en este entierro, ha venido a procesarme. O sea, la injerencia del Poder Ejecutivo y amenazándome permanentemente que vamos a destituir y expulsar a la diputada, definitivamente de su cargo. O sea, ¿qué tiene que hacer él en un poder que es totalmente independiente, como es el Poder Legislativo? Yo me voy con la frente en alto, porque cumplí mi labor, he fiscalizado en todo momento, he hecho la denuncia pública en todo momento y lo voy a seguir haciendo. Creo que tienen... Ahora, escuchaba que el diputado Bonifaz, que es juez y parte también de este proceso, como la diputada Paco, denunciaba que esto se va a trasladar a la Fiscalía. Y es porque tienen miedo que en las futuras elecciones nosotros estemos presentes. Permítame, por favor, permítame. Diputado, esto de la suspensión por tres meses sin goce de haberes, es un primer paso. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Volver a mentir para suspenderme. Permítame, por favor, tu respuesta. Primero, Jimena, esa es la actitud de la diputada. Esa es la asamblea legislativa. Esa es la discriminación de servir. Yo, principalmente, como indígena, no soy servil. ¿A quién soy servil? ¿Quiénes somos? Esa es la actitud de la diputada. Jamás en la asamblea he hecho propuestas. Simplemente críticas, insultos, desde baños, de alzamanos, simplemente eso nos critica. Esa es la actitud de la diputada. Ese es hacer protagonismo político. No tiene una convicción política. No tiene una convicción ni de ideología definida. Por eso, justamente, estaba a principio con el MAS, posiblemente supuestos intereses personales, y ahora se pasa, posiblemente, de convergencia nacional se va a pasar a otro partido político. Esa es la actitud que la población, en su conjunto, en ese momento están viendo. Es la actitud de llamarnos, de servir, desde baño, de alzamanos. Esa es la actitud. ¿Cuándo, diputada, usted ha propuesto alguna propuesta en la asamblea, en el Pleno de Cámara de Diputados? ¿Qué propuestas? Simplemente críticas y críticas. Y que hemos venido a trabajar. Y usted se va con permiso, y además de eso, con baja médica, y podemos revisar su asistencia, su participación. Lo que usted dice, la competencia, la fiscalización. ¿Qué fiscalización tiene todo usted derecho a denunciar? Si hay violadores, ¿por qué no denuncia? Pero si están las denuncias en la fiscalía, en la fiscalía están las denuncias. Si yo los respeto como mujer, tiene que un poco madurez política. No, diputado. Yo creo que usted es una persona mayor, y a veces habla de inglés. Es una manera de discriminación. Está bien que usted ha ido a estudiar a Estados Unidos. Eso a nosotros no nos interesa. Aquí somos iguales como asambleístas. Nosotros, usted, nosotros todos hemos sido elegidos por el voto del pueblo boliviano, y tenemos que respetarnos como personas. Nosotros queremos respeto como personas. No como diputadas, si usted ha ido a estudiar a Estados Unidos. Permitamos que abre la diputada, por favor. Diputado, un segundo. Eso no tiene nada que ver. En todo momento, quienes no contribuyeron al proceso este, que ahora ustedes gozan de estar en función de gobierno, son las personas más agresivas. Ahora me decían la gente de base del MAS, ¿Sabe qué, compañera Adriana? Nosotros nos vamos a salir porque no estamos de acuerdo con esa actitud desleal de otros compañeros que llegaron recién. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué interés personal? Si ustedes ni aparecían cuando se comenzaba a construir este instrumento. Si a ustedes les daba vergüenza y se hacían pipí en los pantalones, vienen a hablarme de intereses personales. Yo avizoré algo que ustedes no avizoraron. Yo aposté por algo que ustedes no apostaron. Ustedes son amigos del poder, por lo tanto, usted es el que no tiene moral. En todo caso, el término rebaño humano es un término bíblico, pero no, yo le quiero decir a él porque él me está acusando. Diputada, ¿usted tiene chance de defensa? Yo le voy a decir una cosa. A mí el movimiento socialismo, siete años, he estado persiguiendo nuestra personería jurídica, fuerza demócrata. No les ha dado la gana de dárnosla para impedirnos que participemos en las elecciones. No les voy a dar gusto. Voy a seguir participando, aunque les duela. Vayan acostumbrándose a la idea. Yo voy a recurrir, Jimena, a un amparo constitucional porque están violando mis derechos constitucionales y políticos. Me están discriminando como joven, como mujer y como asambleísta que fue elegida en las urnas también. Y voy a exigir mis derechos, por supuesto. Y no me van a desterrar de la arena política porque unos cuantos se les ocurre. Voy a seguir y ahora estoy más firme. Él hablaba de bajas médicas. Estuve bastante delicada hace un tiempo atrás. Pero estamos acá, nuevamente fuertes y como el emblema de nuestra fuerza política, como el ave Fénix, emergiendo nuevamente de nuestras cenizas. Yo lamento la actitud de este diputado. Son ellos los que permanentemente hicieron hasta un panfleto con una jauría, Jimena. Pusieron los nombres de todas las diputadas opositoras. Eso hizo el diputado Tupa y no escuché a este diputado referirse a este tema. Los casos están en la fiscalía, han sido denunciados y es lamentable que solamente procesen a opositores porque no les gusta escuchar la verdad. La verdad es la única realidad que hay y la van a seguir escuchando. Bien, les agradezco a ambos por haber estado esta noche y no mentirás. El soberano desde sus cansas tendrá su propio criterio. Buenas noches. Buenas noches.